Te presentamos el nuevo LG Q60 con un diseño elegante y sofisticado, con una relación de pantalla excepcional y un notch minimalista diferencial en su segmento. Podés disfrutar de la pantalla extendida con un notch mínimo o personalizar el color de la barra de notificaciones. Y si lo necesitas usar con una mano, podés reducir la pantalla temporalmente para acceder de manera más cómoda al teléfono. Cuenta con un sensor de huellas dactilares en la parte trasera para desbloqueo. La cámara principal toma fotos con un enfoque automático para que la imagen sea más clara y nítida. Y la cámara supergranangular capta todo para que no te pierdas ni un detalle. Crea gifs divertidos con la función Flash Jump Cut y el modo retrato hace que el sujeto se destaque con máximo detalle sobre cualquier fondo, difuminándolo de forma natural y artística. La función iCam reconoce el objeto enfocado gracias a la inteligencia artificial y hace ajustes ideales para ocho modos diferentes. Dale vida a tus fotos y videos con stickers animados. Con tus auriculares y la función DTS-X3D, el sonido envolvente hará más realistas tus películas y música. Si solo querés escuchar el audio de los videos, la función Echo Playback te permite ahorrar batería bajando el brillo de la pantalla. Con el botón dedicado, activá el asistente de Google y pedile lo que necesites. Noticias, hacer llamados, mandar mensajes, guardar recordatorios y mucho más. El LG Q60 posee certificación militar garantizando mayor durabilidad. Para conocer más de LG Q60 ingresá en la web. Inteligencia artificial que te sirve a vos.